FOTOPERIODISMO Soy Mateo Romay Salinas y me dedico al fotoperiodismo. Soy fotógrafo independiente durante los últimos cuatro años. Comencé hace diez años en el periódico La Prensa. Después trabajé en otros medios. Desde ese entonces, gracias a la convivencia con colegas, estoy en constante aprendizaje. Hace un par de años, con algunas de ellas, creamos una agencia llamada Prismo. Prismo es una plataforma que comparte fotografía documental, periodística y de autor. Esta plataforma nos ayuda a contar historias retratadas a través de cada mirada. A veces pienso que nos toca, como fotoperiodistas, el rol de sostener y dar lugar a esas historias, que en muchas ocasiones, como humanidad, nos cuesta o no queremos ver, pero existen y son parte de nuestra realidad. Para mí, el fotoperiodismo no es solo mi oficio, es parte de mi vida. Es empatizar e intentar ser la voz en imagen de las personas y de los demás seres de la naturaleza y el universo. La cámara de fotos es mi excusa para moverme a lugares y situaciones que me permiten conectar con la realidad y tratar de entenderla. Pero en el camino, solamente he encontrado más interrogantes. Gracias por acompañarme en este video y permitirme mostrarles a través de mi trabajo un poco de este bonito arte de detener el tiempo en una imagen. Gracias por ver el video.